Hola y que tal, queridísimos youtubers, o bueno no se cual me saludo ahora Estamos aquí en un nuevo video, en esto que se llama simulador de youtuber, bueno me han dicho que es un simulador youtube pero no lo parece Todo como me hayan timado me cago en todo Este tío, yo que se Yo no tengo una menor pinche idea de que se va haciendo Ah, selecciono el pelo Bueno, el pelo quiero que sea Así, así está bien Así Así, así estoy yo Ropa No 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 Esta está bien Listo, ojalá Ahora, toca para editar Ah, ok, el nombre del canal Ok P.E.K.K.A. Glamour ¿Qué pasa? Es la moda Si te lo pones, triunfas O en las miniaturas, triunfas O sea Creo Ok, ya se me ha laggeado el juego Brillante Es eso se O está cargando Ojalá que se esté cargando Efectivamente se me ha laggeado chicos Bueno, hasta aquí el video de hoy No olvidéis suscribirse, darle a like Nos vemos en un nuevo video Adiós Bueno, ya estamos aquí Tuve que cerrar y volver a entrar al juego Ahí está A ver Tenemos No tenemos mascota No tenemos un paquete Tenemos una laptop Ahora de qué se va a tratar el canal Perros, gatos Tecnología Pues lo más fácil Videojuegos Si quisiera escutar diferentes cosas Me haría compositor Va bien, va bien Así Creo que hay que hacer esto Creo que hay que hacer esto Tenemos un ¿Qué? ¿Cómo? Se me ha sacado el tiempo A ver chicos Y esto hay que hacer en este video En este juego Es todo lo que hay que hacer Y luego tenemos que batallar Y luego Madre de los chingazos Ok, vamos a ver Éxito Ya somos 40 subs Ojalá mi canal Estuviera así de rápido No hay comentarios Recibí Este canal Creo que me voy a Que me voy a instalar ¿Te vas a instalar este subjuego? No sé Nos damos auto like Y Un comentario Cásate conmigo ¿Qué pedo? No Estos son haters Estos son haters Que veo los comentarios Ok Eso es bueno ¿Cuándo sale el próximo video? ¿Cuándo? ¿Cuándo sale el próximo? Muy pronto amigos Solo espera Hazme una broma A tus padres Perfecto No también talas Hacele una broma A mis padres Tú vete a tomar por saco O sea Esto es todo lo que tengo que hacer ¿Y qué pedo con el video? Video solo uno ¿Dónde está el video del juego? Creo Bien Hasta ahora todo bien ¿Qué es eso? Que te den No Puse mal eso Puse mal Este Este es todo lo que hay que hacer Un momento Que voy a acordar esta parte Ok Nos vemos pronto Adiós Bueno ya está Estuve aquí un buen rato Así Impresionando Me gusta No me gusta Ya sé Vemos de vuelta Con la filmación De acuerdo De un juego Hey hola ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Espero que estemos bien hoy Espero bien En serio Este juego Entretiene mucho Las misiles Son un poco estúpidas Pero de verdad Son buenos Ya tengo 40 120 monedas 40 40 Suscriptores Ven ¿Por qué Chingados Mi canal No crece Tanto ¿Por qué? ¿Por qué no somos 40? ¿Por qué? Yo quisiera tener 40 Que se suscriban Las personas Ya No sé Men No sé Vamos así Editando Y grabando Editando Y grabando Editando Y grabando Editando Y grabando Y editando Y grabando Y editando Bueno en fin Vamos a continuar Con esto Dios mío ¿Cuánto tenemos Que grabar? ¿Qué es esto? ¿Un video de 40 minutos De Vegetta? Oye Estamos cerca Del botón de plata Ojalá me lo den a mí Conseguido Finalizado Publicar A publicar El video Vamos Les gustó A la gente Ok 80 subs Ya somos Que rápido Ok Ok Equilibrio Sigue Sigue Con calma Con calma Responderé Algunos comentarios Si Se ve Y bueno Si gente Que tengo que Volver a mis subs Ahora Otra vez ¿Qué subimos? Un viaje Un libro Un juego Otro juego Otro juego Que es lo más fácil Y divertido Jugar juegos Es lo más Fácil Un video de 30 minutos ¿Qué es esto? Estamos celebrando Lo que somos 100 subs ¿O qué? Bueno chicos Voy a estar aquí Tres años Pero en fin Les quería decir Que Las excusas Me va a salir ahora Una excusa De por qué no he grabado videos He hecho un video De mi setup Pero bueno Este video Creo que lo voy a grabar Con mi computador Ya que descubrí Como 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 así Pues Así pasar videos De mi teléfono A mi computador Así que este video Va a estar editado O bueno Espero que esté editado Como no esté editado Me voy a cagar En todo Así que Ojalá les guste Este editado El video Ya que creo Que va a ser mejor Adiós Dios mío ¿Cuánto tenemos Que editar? ¿Qué es esto? Un video de 30 minutos Sí, ya lo sé ¿Y qué pedazo De laptop es este? Esta es nuestra CompuGamer Tenemos un cuarto Más vacío Que mi alma Una laptop Que no tengo Ni la menor Pinche idea De qué hace Y Ni siquiera tenemos micrófono Somos tan pobres Que usamos Una cámara con micrófono Este es mi tercer video Y Y así Men O sea ¿Por qué la vida De un youtuber No es así de sencilla? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué no es así de sencilla? ¿Por qué? Suscríbanse Suscríbanse En Elias360 Por cierto Felicidades Elias Por llegar a los 2 millones Y sí Elias es mi youtuber Que me inspiró A grabar videos ¿Algún problema? ¿Ya estuvo algún problema? ¿Y en alguno? Otras cosas He logrado Tener uno Bueno Estoy apretando Con tres dedos Así que con razón Dios mío Todo lo que tenemos Que grabar Dios mío Pero esto está en pausa Ah vale Qué susto Me digo Esto está en pausa Tutu Como continuamos así Este video Se va a tratar así Bueno Bueno wey Cuanto más quieres Cuanto quieres Que grabemos Dios Grabando Vamos Máximo Sal de aquí Va a salir de aquí Tu prima Va a salir de aquí Por favor Poner en los comentarios Como este juego Por favor Queremos una meta De mínimo Dos o tres likes Para que Volvamos a traer De este título Ya que me parece Algo interesante Así 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 Interesante Ojalá Lleguemos Mínimo A cien subs Es más Creo que llegaremos A los cien subs Salve un especial Por los cien No 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 Este ya es oficial especial Si queremos Una segunda parte Pues mínimo Dos o tres likes Mínimo Y dos Posible diez Por cierto Lamento si me he ido Un par de días Y por cierto Apuesto a que muchos dirán ¿Cómo me fue en mi canal Xwander? Bueno No muy bien Ya que la placa madre De mi PC Se rompió Y ya no Y ya no funciona La parte del micrófono O sea Si funciona Pero lo único Que no funciona Es el micrófono O sea Solo por eso No puedo grabar Más videos Lo contrario Ya habría diez videos Ahí en mi En mi compu Aunque sí Ya que yo tengo Bastante tiempo libre Pero sí Dios mío Si esto hay que hacer Para grabar un video No sé qué hago Con mi vida Por Dios Y por cierto chicos Ya se enteraron Va a salir de nuevo Ghostswar Yupi Soy mi fan de Ghostswar Para que lo sepan Como siempre Le lamento haber llegado Medio tarde Así a grabar Pero he estado Muy ocupado Le pegué una paliza A una señora Y estuve Estuve con los últimos días En jueces En un juez Y perdí el juez El juicio Y bueno Estuve en la cárcel dos días Pero me alcancé a robar Pero alcancé a robar La billetera Al juez Pendejo En fin Así que eso pasó Por eso no estuve Estuve Que no hay mejor excusa No hay mejor excusa Que esa ¿Verdad? La verdad es que me dio Flojera grabar Esa es mi excusa La verdad era Pues si men Tengo cosas que hacer Con mi vida Tengo la familia Tengo esto Tengo lo otro Estoy de vacaciones Descansando en el colegio De los estudios Me cago en todo Dios mío Al fin Uff Complicar Bien Le gustamos 40 suscriptores Ya somos 120 Y nos ganamos Una estrella ¿Te gustaría Bitcoins? Ahora mismo Qué chingos Bueno me llegó A la página del juego Donde lo instalé La play story Bueno no voy a grabar Más videos Ya estoy cansadito Ok chicos Hasta aquí Quita Hasta aquí el video No olviden suscribirse Darle a like Compártelo con vuestros amigos Sobre todo con vuestras amigas Nos vemos Bye bye ¿Cómo se sale esto? Bye bye